Lejanía Lejanía Cuando se quiere de veras ni la distancia en el tiempo se ocultan en el olvido Un amor puro y sincero y yo todavía le espero porque así es el amor mío La mañana en que te fuiste que oscuro estaba el cielo cuando ya estabas partiendo Dejaste caro un pañuelo yo lo recogí del suelo y eso es todo lo que tengo Porque te fuiste amor de mis sabores y te llevaste toda mi alegría Los pajaritos se van y las flores también se mueren con la vida mía Los pajaritos se van y las flores también se mueren con la vida mía Porque te fuiste amor de mis sabores y te llevaste toda mi alegría Los pajaritos se van y las flores también se mueren con la vida mía Los pajaritos se van y las flores también se mueren con la vida mía